Mejor el video ¿Eres una cosa que te llamaste? ¿Eres una cosa que te llamaste? ¿Eres una cosa que te llamaste? ¡Oh Dios mío! Bienvenida a Sorpresa ¡Oh Dios mío! Entonces ellos se hicieron para... ¿Crotier? No, para los dos Yo dije bien chivo Aquí en Honduras Ellos me preguntan si yo quiero algo y yo dije si ellos tienen un ketchup Ellos no tienen... Yo daré me cuento Yo cargo mi ketchup desde el Salvador Hola, hola, ¿cómo están? Todos soy Sanchez de Honduras de Japón Y ahorita estoy aquí en la ciudad de San Salvador con mi amiga Reyna Hola Ella va a salir a Honduras Y me voy contigo Sí Es mi primera vez para irme a Honduras ¿Y cuántos meses que no estaba a Honduras? Hace un año y medio que no voy a Honduras Ah, sí Estoy súper emocionada para irme a Honduras para mi primera vez Y estoy emocionada por enseñarle todo de Honduras Gracias Y esto ¿Cuántos meses que no estaba a Honduras? Hace un año y medio Hace un año y medio Hace un año y medio Mucho tiempo en... ¿En México? Sí Casi en... ¿En México? Ya Todavía no compré boletas para regresar a El Salvador pero estoy pensando como una semana en Honduras y vamos a ver Entonces, ahorita vámonos a tomar un avión y en otro país Por fin vamos a viajar juntas Porque desde que estábamos en México decíamos Ay, vamos a viajar juntas, vamos a viajar juntas Sí ¿Y por qué? Sí Estamos viajando juntas Sí Nosotros tomamos una semana juntos en El Salvador Y otra una semana, tal vez una semana Sí Muchas gracias por enseñarme a El Salvador, Nina No, muchas gracias a todos Me encantó y muchas... Sí Me encanta Me encanta El Salvador Así Sí, me encantó Todos eran muy amables Siempre nos estaban ayudando Sí Y los paisajes hermosos ¿Y qué es tu comida favorita? Mi comida favorita... Cupuza es el Oroco ¿Lugar favorito? Mi lugar favorito El volcán De Santa Ana Yo sabía que te vas a gustar Sí, es mi favorito Porque Santa Ana es la razón Porque yo fui a El Salvador Para mí Ajá, originalmente Y luego me encanta este país Entonces yo quede mucho tiempo Así que Vámonos a ver su familia Y vámonos a irnos A comer baleadas Comer baleadas Sí, entonces me voy a grabar mi primer día de Honduras ¡Vamos! A comer ¿Lago? 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 Es mi primera vez para ver el rago... Muy cerca de el aeroporte Yo nunca vi esto ¿Para vez Honduras tiene mucha naturaleza? ¡Estamos aquí en Honduras! ¡Woo! ¡Llegamos! Estamos aquí en AirPorte de Honduras, es 1.037 países ahora ¡Oh, muchas gracias! ¡Felicidades! Mi país, ¿cómo te sientes? Estoy nerviosa Porque ella va a ver a su familia después de un año y medio Y también ella va a hacer una sorpresa Una sorpresa Que su mamá no sabe que ella está aquí No Sí Estoy muy nerviosa Ajá No vamos a grabar esto porque es como un momento de familia Pero tengo una nerviosa ¡Ah, ella! Ella es muy nerviosa ¡Oh, Dios mío! Ok, entonces vámonos a esperar para su hermana ahorita Y vámonos a tal vez comer algo Y luego ella va a hacer una sorpresa a su mamá ¡Sí! ¿Qué es Valedas Express? Valedas Express es como el puesto de pupusas Ajá Pero en Honduras ¿Qué baleada es el plato típico hondureño? ¿Plato típico hondureño? Sí Sí, ahora me siento hambre Después de buscar mi maleta Ellos cerraron mi maleta Nunca hacen esto en otra país Cierra la maleta Eso te dicen Sí Acomo de sus cosas Sí Normalmente voy a ir Normalmente yo tengo bastantes cosas dentro de la maleta Es muy difícil para abrir Cerrar otra vez Y yo como Ay, no Pero él cerrada Y yo como ¡Oh, Dios mío! Me siento... Ya yo tengo como... Buen aspecto Me gusta eso Me gusta eso Me gusta eso Y falta mucho por ver todavía Sí Tal vez Ellos son como muy similar a Elie Parvadoria Muy similar De verdad Sí Muy similar ¡Ah! ¡Oye! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ah! Yo trato de esperar Pero yo no pude Yo tengo... ¡Gram! De hondureño Me voy a comer para mi primera vez ¡Mmm! ¡Este es muy dulce y rico! Sí ¿Quieres? A ver ¡Mmm! ¡Robemos! Ay, se ve súper linda la textura ¡Mmm! 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 Y ahora vamos a terminar esto Y luego vamos a esperar para... ¡Cena! Y ahora... ¡Mmm! Mamá de Leina y hermana de Leina Y los niños Y yo Vámonos a su casa ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes un... ¿Qué es esto? ¿Sobre del Mundial? ¡Oh! ¡Oh! Ok, y puedo... ¿Abrir? ¿Es cuál? Ok, yo quiero esto entonces ¡Quiero! Ok, vamos a abrir esto Ok, entonces me voy a abrir esto ¡Fifita guardo cap! ¡Fifita! 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 Yo tengo... Guardi y un pollo y... y... hay... 5 5 Sí, 10 y es 5 ¡Ah! En un sobresale en 5 Es tú y... Ereo y... Ereo Vamos a jugar el juego al silencio un ratito 1, 2, 3 Solo ella puede hablar Tía, tú eres tía Sí, una excelente tía ¡Muy excelente! ¡Hola! ¡Ay! Ya no gané porque... Ya no gané Ya no gané ¿Y qué es esto? Ok, estos son 10 lempiras 10 lempiras No se puede ver Ok, este es lempiras ¿Vale cuántos dólares? 10 lempiras son... No vale un dólar Ni un dólar Centavos Centavos ¿Cobras? ¿Dos cobras? ¿Tres? Mmm... Unos 30 o algo así por ahí ¡Ah! No... Vamos a hacer el... No, no, no sé cuánto es Un corte Dos lempiras Ajá Menos de... Es como un dime ¡Ah! De verdad 10, 10 10 es 1 dólar 24 es 1 dólar 24 es 1 dólar 24 es 1 dólar Sí ¡Ah! Pero... Entonces esto es como... 10 es como... 2 cobras Sí Ajá Más o menos 50 centavos 50 centavos Ok, es papel ¿Y estos papeles de lo mismo tamaño? Sí Creo que sí A ver Sí Porque en Japón es diferente Ah, un ojo más chiquito Entre más grande es el número Ajá Exacto Exacto Sí Ah, qué interesante Vamos a gastar ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, gracias! ¡5! Ellos me regalaron... ¡Hondurena dinero! ¡Oh! ¡You're rich! ¡Es mi cámara! Luego me voy a regalarte... Como... ¡Dinero japonés! ¡Yo tengo! ¡Oh! ¡Yo tengo! Pero no en mi mano... En casa... En la casa... Me voy a regalarte... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Salude! ¡Oh, Dios mío! ¡Salude! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenida sorpresa! ¡Oh, Dios mío! Ellos se hicieron... Yo pensé... Ellos se hicieron para... ¿Tro qué? No, para los dos ¡Oh, Dios mío! ¡No lo sabía! ¡Gracias para todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Esta máquina... La cámara es muy peligrosa, Anita! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo este video! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Entonces dice bien chivo en el video. Aquí en Honduras, ¿cómo te dice? Bien chido. Chido. Bien macizo. Chido en México. Macizo. Bien macizo. Bien macizo. Muy interesante. Comida mexicana. Comidas muy ricas. Y yo darles cuenta que Comida mexicana. Aquí siempre con salsa. Como sopa. En México ellos no usan sopa. No, es que aquí cocieron la carne. Para la birria. Por eso tiene sopa. Allá le quitaron la carne. Y luego se pone dentro de una tortilla. Y luego vamos a usar esto. De verdad. Es muy rico. Rico. Bien, rico. Esto. Aquí. Vamosaltung. Bien rico. Está delicios. Fne al tanto. Comida en casa. Y el del home meal. Sí. Comida en casa. Comida del casa. Gracias, gracias Gracias Le puedes poner guacamole Entonces, vámonos a seguir comiendo Yo tengo algo para ti ¡Tarán! Este es dinero japonés Gracias Gracias por darme dinero ¿Honduras? Ahí tienes dinero japonés Este es 1.000 yen 1.000 yen vale como 7 o 8 dólares Muchas gracias Es como puedes ver su cara Como así, mira su cara aquí ¿Y qué es esto? Esto es 50 yen vale como 30 o 40 centavos Ah, no sé Y este es menos de un centavo 1 yen Este es 10 yen Es como 7 sentados A mí lo que no me asusta nunca pensé que esto traía un dedito Sí, tenemos esto Muchas gracias ¿Tienes una memoria de Japón sin irse a Japón? Sí Ellos me preguntan Si yo quiero algo y Jordi Ellos tienen un ketchup Ellos no tienen... Yo darme cuenta Yo cargo mi ketchup desde El Salvador Me voy a usar este ketchup a mi comida ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Poto! ¡Poto! ¡Picture! ¡Selfie! ¡Ah! Ella no llora nada Ella no llora nada Nada Estoy tocando mucho pero Nada Nada ¡Ah! Me gusta esto ¿Cuántos meses está colectando? Unos tres meses Tres meses Tres meses Él tiene todas las cosas Estadio Y luego Mat Y luego Todos los países Qatar Ecuador Senegal Senegal Besarán Y todo ¿Sí? Hola ¡Hola! ¡Hola, Annie! Hoy vamos a pegar todos estos Y vamos a hacer como un tipo un boxing Hablando sobre sus hijos Sí, tú eres mi pefe ¡Vamos! Y también quiero tu suerte para que me salga uno Un... Nuevo Sí, vámonos a pegar ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál quieres pegar primero? ¿Cuál quieres pegar primero? ¡Ah! No sé ¡Hola! 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 ¡Francés! ¡Francés! Me gusta tan francés Nos vamos a Francia Gracias para bajarle Odio Él está muy... Gracias para hacer bien para YouTube Nos vamos al país de Francia ¿Dónde está Francia? Por aquí Francia Le damos la vuelta Y acá dice ¿De dónde va? Cuatro Va a ir aquí ¿Dónde va el cuatro? Y también lo podemos leer por el nombre Ok Luis Hernández Ajá Lo primero le vamos a ir... Le vamos a quitar... ¿Te gusta fútbol? Sí, mucho ¡Ah! No solamente... No solamente mirar Te gusta... Jugar Jugar también Playing Ah... Se pega Ok Ahora le van a ir a subir Se lo sube Y la van a ir haciendo despacito ¿Y que otro país vamos a pegar? Y esa va a ser su turno Cualquiera Mmmmmmmmmm Canadá Aquí... Canal... Este... De Canadá Costa Rica Ajá Journey Otro de Costa Rica Brasil De Brasil Otro de... ¿Cómo se llama? Hockey ¿Sí? ¿Haki? Sí. Este... no me sé todos los nombres, pero sí. ¿Qué es? ¿Cambordia? Algo así. ¡Español! ¡Español! ¡Ah, España! ¡España! Me gusta España. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Germany! ¡Ah, no sabía esas cosas que dijiste! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¿No? ¡Qué chido! ¿Cómo se dice? ¿Qué más eso? ¿Qué más eso? ¿Qué más eso? Otro de España. Ajá. Uno de Canadá. Ajá. Canadá aquí. Polán. Ajá. No sé cómo se llama. Ajá. Estados Unidos y... Estados Unidos y... ¡Mucho! Esto todo es nuevo. Sí, elija cualquiera de todos. Ah, de verdad. Tres países. ¿Es muy popular ahorita en Honduras? Sí. Porque ahorita están jugando el mundial todo y... ¿Y tus amigos tienen esto también? No, solamente... Tengo unos dos amigos, pero ya... Ah. Ellos ya compraron el paquete, la caja. Ajá. Y la caja cuesta mil y tanto. Ah, de verdad. Es muy cara para comprarla, pero... ¿Mil? Mil novecientos y cincuenta. ¿Cuándo? Que eran como unos... En dólares. ¿Cien dólares? Qué caro. Sí, mucho. Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Ajá. Yo... Yo elijo Costa Rica. Ok. Costa Rica, entonces. Costa Rica. Ajá. Le pone aquí, de su país que quiere pegar. Ah, ok. Me gusta España. Los dos. Los dos. Ok. Los dos, España. ¿Qué es esto? Sí, sí. Son escudos. Ajá. Este, los países los consiguen. Ajá. Los... Eh... Salen también de los sobrecitos. De verdad. Estos... Estos son dics. Ah, sí. También me gusta. Son de los... De los países. Ah, qué chifo. Algunos vienen de otros colores, como... Ajá. Algunos vienen de colores azules, de su bandera y todo. Ah, no es como muy común, entonces. No tienes muchos de estos. No, son... Ajá, correcto. No son tan comunes de allá, pero... De verdad. Entonces, si tú ganas esto, es como muy bueno. Sí. De verdad. Qué chifo, me gusta. Sí. Ajá. En Japón, quiero que me salga uno más para que lo peguen. Sí. Yo quiero ver uno de Japón. ¿El escudo? Sí. Ojalá que no salga, porque... Ajá. Acá está Canadá. Ajá. Y dices, repetido. Sí. Acá ya lo pegué. Este ya lo pegué, pero acá tengo el mismo. Ah, de verdad. Sí. Lo mismo. Qué vas a hacer? Lo que puedo hacer es venderlo. Ajá. O regalarlo. ¿Cuánto vale si tú vas a venderlo? Cinco lempiras. Cinco lempiras. Cinco lempiras es como, tal vez, tres centavos. Sí. Sí. No, no... Ah, se lo regalo. Sí, no se preocupa. ¿De verdad? Sí. Lo puede, si usted le gusta, pégalo en cualquier... Usted lo quita acá y lo peguen en cualquier lugar. Si usted no tiene el álbum, lo puede pegar en cualquier lugar. Ah, muchas gracias. Lo regalo porque ya tengo de sobra. Ajá. Gracias. Esto tiene todas las informaciones. Ah, este es nombre y cuándo inicias? Eh, este es cuando comenzó a jugar fútbol. Ajá. Y este es cuando su altura. Ajá. Y también su peso y dónde juega y su país. Esto, si le damos vuelta, nos dice de dónde es. Ajá. De qué país es. Y también qué número es de equipo. Oh, estrepate. Lo bueno de estos son, este si es original. Ajá. Porque hay unos que los vende la gente acá en San Pedro. Ajá. Pero los vende falsos. Así. De verdad. Lo compra, uno dice, este es original. Ajá. Pero cuando uno va a una tienda a decir, ya complete el álbum. Ajá. Con un amigo le dicen, que es falso, porque se nota. Cuando es un falso, este, como que se ve de mentira, así de plástico, malo. De verdad. Muy chivo. Gracias, eh. Sí. Bienvenido. ¿Dónde? Aquí. Aquí. No, aquí. Aquí. Vamos a tener responsabilidad. Ajá. Pregue bien. ¡Tarán! Muy bueno. Muy bueno. ¿Y tú hablas inglés? ¿Todos los días hablas inglés? No, cuando necesito así hablo inglés, porque he visto personas que hablan inglés. Ajá. Pues yo les hablo inglés también. Ajá. ¿Por qué no? Porque algo me dice, ¿por qué no usas el inglés para eso lo has estudiado? Ajá. Para comunicarte. Ajá. Y pues, a mí me gusta un poco hablarlo. Sí. Yo pienso que hablar inglés es importante para abrir más puertas. Ajá. Es importante porque una vez fui a, no me recuerdo dónde. Ajá. Fui, este, conocí a dos personas que hablaban inglés. Ajá. Entonces yo, como solo hablaba inglés porque español nunca, nunca lo habían hablado y eran, eran del país de Canadá. Ajá. Y por eso, ¿eh? Eran del país de Canadá y por eso, por eso no les hablo español porque el español no lo hablan. Entonces, I am speaking English, I am talking for the, uh, talking for the persons. Ajá. Hablando con las personas. Ajá. Y pues, también ellos me entendieron porque, pues, el inglés abre muchas puertas y es bueno. Sí. Y tú, tú, tú vas a una escuela privada. Yeah. ¿Tú los días? Yes, pero I am finished the school. Ah. I the, yo hago, el otro año voy a, de vuelta a la escuela. Ah, let's see it. Por, por eso tengo el álbum, por las buenas notas que he sacado. Ah. En todas las materias. Bueno, él tiene muy buen futuro. Yeah. Yeah. Bright the future you have. Yes. Ahora, estamos aquí en una, una residencia de verdad, ¿eh? Sí, una colonia. Ah, colonia. Sí, me siento bastante segura aquí porque hay seguridad en la puerta, dentro, seguridad. Es como una puebla previa, ¿no? Como solamente una residencia. Sí. Muy bien. Muy seguro, ahorita me siento. Pero ellos me dijeron, sí, me voy a tomar como bus en la calle. Es un poquito peligroso, entonces como con cuidado. Entonces, muchas gracias por enseñarme mis honduras. Bienvenidas. Gracias. Sí, ahorita vámonos a una iglesia de él y vámonos a ver que él va a hacer performance de verdad. Sí. Sí. ¿Estás listo para performance? Yo soy live. Ah, muy bien, muy bien. Sí. No me voy a grabar esto porque yo pienso que no puedo. Pero me encanta mi experiencia de mi primera vez en Honduras. Me siento muy buena vibe. ¿Cómo se dice vibe? Vibra de Honduras ahorita porque toda la gente está tan amable. Gracias a mi amiga Reina y su familia también. Estoy muy emocionada para los días en Honduras. Y nos vemos en un pronto video. Bye. ¡Hola! Estamos aquí en la casa de su familia y vámonos a la iglesia. Es mi primera vez para irme a la iglesia. ¿Cómo así? Sí. Sí. Tienes una biblia muy grande. Sí. Qué bueno. Y ella, este es esto y este vestido. Vamos. Sí, vamos. Últ mis la vida es ¿ la vie de Cristo LI ¡Suscríbete al canal!